Tu voz en movimiento, ¿para qué le sirve a la población? Movimiento Ciudadanos se mantendrá en 2023 como la voz de los ciudadanos y por ello presentamos la propuesta de obra que tiene como prioridad tres ejes rectores movilidad e inclusión, salud y bienestar, así como desarrollo comunitario esto fue lo que expusieron los integrantes de esta fracción en el Cabildo Alfredo Varela Pacheco, coordinador de la fracción, indicó que desde que hicieron la campaña se comprometieron a atender las demandas ciudadanas mientras que Marta Palencia aseguró que no quitarán el dedo del renglón hasta que haya respuesta a las demandas ciudadanas porque no van a permitir que los directores municipales solo los escuchen y les den bola Un programa que le hemos denominado Tu Voz en Movimiento ¿Por qué Tu Voz en Movimiento? Desde que tuvimos la oportunidad de que el ciudadano nos abría las puertas de su casa, de su fraccionamiento, de su colonia durante la campaña recogimos y dijimos que nos íbamos a responsabilizar de todas aquellas demandas que pudieran ellos tener en base a alguna gestión, alguna mejora en su propia comunidad o en su fraccionamiento colonia, nosotros íbamos a ser los portavoces Entonces, hoy queremos decirles que de todo eso que hemos recogido durante la campaña posterior a la campaña y ahora con nuestro trabajo en la propia rejuría hemos llevado a cabo este programa en donde llegamos a hacer eco con más de 2.500 personas donde es un programa que está basado en 178 acciones o programas que finalmente vienen a dar una mejora de la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos en tres ejes fundamentales el primero que se llama movilidad e inclusividad o inclusión el segundo que es salud y bienestar y el tercero lo hemos denominado desarrollo comunitario Si hay algún ciudadano se puede acercar aquí a la atracción de Movimiento Ciudadano y con mucho gusto hacemos el acompañamiento y tocaremos la puerta hasta que nos abra y si nos abra, pues la tumbaremos, pero nos escucha pero si tenemos que dar seguimiento porque a lo mejor nada más nos escucha como luego dicen, nos dan bola entonces nosotros tenemos que dar un seguimiento o una petición hasta que lo veamos totalmente concluida la petición del ciudadano